Música Ave María Morena Vamos, aquí vienen los muchachos de Escocia Ave María Morena La llave en la sangre, tú ves Ave María Morena Ven, pero que no hay monedas, Santa Ave María Morena Monedas, Santa de Milagüeyra Ave María Morena Y gozaremos la noche entera Ave María Morena Ven y ven, ven y ven, ven y ven Ave María Morena Ave María Morena ¡Adiós! ¡Sabroso! No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Sabroso! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!